Muy buenas noches seguidores de Noticias de Querétaro, nos encontramos en la autopista México-Querétaro entre lo que es Avenida Paster y Avenida Cimatario, sobre carriles laterales donde esta noche lamentablemente una joven mujer de aproximadamente 18 años de edad perdió la vida al interior de esta pensión de vehículos de turismo después de que una llanta de un tráiler se le desprendió cuando circulaba en dirección a la Ciudad de México y pues por la velocidad que traía este tráiler salió proyectada esta llanta brincó la malla de protección de esta pensión y golpeó a esta mujer que se encontraba al interior de esta pensión. Al lugar acudieron de manera inmediata tras el reporte al número de emergencias paramédicos quienes brindaron la atención, incluso brindaron reanimación cardiopulmonar a esta mujer tras ser golpeada por esta llanta de tráiler, sin embargo pues ya no salió del paro cardíaco y lamentablemente perdió la vida tras ser golpeada por esta llanta de este tráiler que se le desprendió cuando circulaba en dirección a la Ciudad de México. La zona ya se encuentra acordonada por elementos de la Policía Municipal de Querétaro, quienes ya han tomado conocimiento de este fatal accidente que se registra aquí en la autopista México-Querétaro, entre Avenida Paster y Cimatarios donde se encuentra esta pensión de vehículos de turismo y ya han dado aviso a la Fiscalía del Estado para que arriben al lugar y realizar las diligencias correspondientes para posteriormente realizar el levantamiento del cuerpo que se encuentra al interior de esta pensión. Lamentable la situación que pasa aquí en la autopista México-Querétaro, donde una mujer de aproximadamente 18 años de edad pues perdió la vida cuando se encontraba al interior de esta pensión después de que un neumático de un tráiler se desprendió, el cual brincó la malla ciclónica de esta pensión y pues golpeó a esta joven mujer que se encontraba al interior provocándole lesiones que llevaron a su muerte. También se encuentran elementos de protección civil municipal de Querétaro, quienes también ayudaron a las labores de los primeros auxilios, sin embargo pues ya nada pudieron hacer por esta mujer que lamentablemente perdió la vida. Esto es lo que acontece en dirección a la Ciudad de México, si usted va a circular por carriles laterales de esta autopista entre el puente de Paster y Avenida Cimatarios pues hágalo con precaución ya que solamente existe un carril a la circulación derivado del acordonamiento que hay en esta zona, derivado del fallecimiento de esta joven mujer, para que usted tome sus precauciones. Muchas gracias por su sintonía, muchas gracias por mantenerse informados a través de Noticias de Querétaro y de nuestras diferentes redes sociales. Gracias por sus comentarios. Que pasen todos ustedes muy buenas noches y buen inicio de semana.